Llamamos entonces, ahora sí, con el aplauso de todos, al señor Paco. ¡Aplausos, por favor! Queridos amigos, buenas tardes. En primer lugar, quisiera pedir para ustedes un aplauso por haber venido. Fuerte el aplauso para ustedes, por favor. Ahora yo quiero un grito fuerte de... ¡Viva nuestra música! ¡Que viva nuestra música! ¡Viva! Les voy a invitar a todos a que se pongan de pie para bailar. Todo el mundo agarra a su pareja. Y vamos a bailar para ustedes estas cumbias ecuatorianas que dice así. ¡Vamos a bailar con Héctor! Cuando te recuerdo, me pongo muy triste. Esta cumbia dice, que siempre te quiero. Cuando te recuerdo, me pongo muy triste. Esta cumbia dice, que siempre te quiero. Cuando te recuerdo, me pongo muy triste. Y esta cumbia dice, que siempre te quiero. Cuando te recuerdo, me pongo muy triste. Esta cumbia dice, que siempre te quiero. Cuando te recuerdo, me pongo muy triste. Me pongo muy triste. Esta cumbia dice, que siempre te quiero. Cuando te recuerdo, me pongo muy triste. Esta cumbia dice, que siempre te quiero. Cuando te recuerdo, me pongo muy triste. Y aquí está cumbia dice, que siempre te quiero. Cuando te recuerdo, me pongo muy triste. A tuya, a tuya, a tuya, a tuya, a tuya. Me quiero emborrachar, por culpa de un cariño, que no me supo amar. Pase de la baloncada, me quiero emborrachar, por culpa de un cariño, que no me supo amar. ¡Viva la bonita! ¡Me concedí a gozar! ¡Me concedí a gozar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Viva la bonita! ¡Bienvenido! Pase ya, pase ya, pase de la baloncada, me quiero emborrachar, por culpa de un cariño, que no me supo amar. Pase de la baloncada, me quiero emborrachar, por culpa de un cariño, que no me supo amar. Palmas, 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 arriba de las palmas. Y dice así. ¿Cuál es el grupo más municioso? ¡Eso! ¡Hey, hey, hey! ¡Sombre, cuervos y mundales! ¡Gol! 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 Oye, hay! ¡Gol! Sobre mi lagantía, le diente y su mano, tu gran desventura Si no, ¿por qué me gastías? ¿Por qué no mi tía? Este sufrimiento Si no, ¿por qué me gastías? ¿Por qué no mi tía? Este sufrimiento ¡Vive Ecuador! A ver, casi que no se escucha, ¡que vive el Ecuador! Queridos amigos, en esta tarde se suma al escenario una leyenda viva del Ecuador y del mundo En el año 1954, junto al ruiseñor de América, Julio Jaramillo Junto a Rosalino Quintero, Sergio Bedoya, Ramón Malarcon Todos esos se han muerto y gracias a Dios, uno todavía sigue sobrevivo Y eso se merece un homenaje en esta tarde Se trata de una leyenda viva del Ecuador y del acordeón ¿Quién no recuerda, por ejemplo, esto? ¿Quién no recuerda? Cariñosamente me saludo ¿Se acuerdan de ese tema? Que él inventó el estribillo y alguien va a conocer ¿Y se acuerdan de esto? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y se acuerdan también Que él grabó, además de grabar muchos discos con Julio Jaramillo Grabó con Aguayo Guayamabe, por ejemplo, esto Esa paladita conmigo, presiones ¡Qué bien! Y así Tiene grabado 500.000 canciones durante 70 años de trayectoria artística Y 83 años de edad Y ahora viene, para que el público lo reciba de pie El maestro Gonzalo Godoy Un aplauso para mi padre Don Gonzalo Godoy La gloria del Ecuador Maestro Víctor Bravo Muchísimas gracias Yo creo que nos hemos quedado cortos esta tarde Con el aplauso Que él se merece Por todo lo que nos ha regalado a lo largo de su vida musical Quiero que se escuche bien fuerte El aplauso Para Don Gonzalo Godoy Para sus hijos Paco Mario Y por supuesto Tony también Vamos a ser Van a ser Van a ser Nosotros solamente partícipes De lo que estos maestros Van a ser sobre este escenario Ven el aplauso Para esta fusión de talentos Gracias, gracias Mi padre El maestro Gonzalo Godoy Les va a dedicar el pasillo Noches bendizas Tomen asiento por favor Y escuchen La gloria del amor Y escuchen La gloria del amor ¡Gracias! ¡Esos aplausos para el señor Gonzalo Donoy, con cariño! ¡Gracias! 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 Vamos a hacerle entonces, a colocarle este reconocimiento. Lástima que este tipo de reconocimiento no se dio en otro tiempo. En nombre mío, de mi familia, muy agradecido por todo lo mejor que han hecho. Todavía estoy para servirles. ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! Para hacernos disfrutar. Ahora, es una cosa curiosa. El padre, acompañando ahora también a su hijo. O sea, siendo un dúo de familia, precisamente, porque tenemos marido. Tenemos a la familia acá. Y, pues, esa familia... Antonio. Claro, estamos con Antonio, también un gran artista, acompañado en el proyecto Esta Casa Si Camina. Y, bueno... Vamos a extender ahora la condecoración para Paquito Godoy. Un artista que, igual desde niño, yo creo que les dieron el lactar. En vez de leche, les dieron solo partituras. Entonces... ¡Listo, Paquito! Esto es un orgullo igual... Desde Guajuito. Desde Guajuito. El poder entregarles la condecoración al mérito cultural. Yo quisiera... Yo quisiera... Yo quisiera... Yo quisiera... Eh... Fausto... Si es que... Me permiten la sugerencia. Yo quisiera que Don Gonzalo sea el encargado de seguirle... De seguirle esta condecoración a su hijo. ¡Listo! 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 También... Un artista... De muchos kilates... Que nos ha paseado... El nombre del Ecuador... Por muchos escenarios del mundo... Ofreciendo conciertos con su piano... Aportándole al pentagrama musical con sus composiciones. Y apoyando e impulsando también... A nuevos talentos nacionales. ¡Es el maestro... ¡Paco Goy! Muchas gracias a la Casa de la Cultura... Faucito Avellano... Víctor Bravo... Y sobre todo... Muchísimas gracias de todo corazón... El aplauso del público ecuatoriano. ¡Gracias! ¡Gracias!